Agenda 2030. Voy a ser muy breve, señorías, porque creo que no me corresponde meterme más en la guerra que están librando entre ustedes. Señor Casado, creo que en su réplica ha perdido usted el tono y el contenido que había mantenido en la primera. Y también la actitud de su bancada ha sido la que tenemos que ver en las sesiones de control y la que, por desgracia, tenemos que ver habitualmente. Creo que eso revela lo que le hemos dicho desde la tribuna y es que aunque usted quiera ahora ser un líder de derecha moderado, no puede serlo y se ve permanentemente obligado a competir con el señor Abascal. ¿Cómo será la cosa que el señor Abascal ha dicho desde aquí? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho usted, señor Casado, sobre el vicepresidente segundo del Gobierno. Al candidato de Vox le voy a leer unos versos de un español, Miguel de Cervantes, al que quizá usted no respete como escritor, pero espero que por lo menos le respete como soldado. «Apostaré que el ánima del muerto por gozar este sitio ya ha dejado la gloria donde vive eternamente. Esto oyó un valentón y dijo, es cierto cuanto dice o hace, señor soldado, y el que dijere lo contrario miente. Y luego, incontinente, caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada». «Aplausos». «Aplausos».